Gracias, Presidenta. Tiene la palabra la diputada Natalia González Eligra. Gracias, Presidente. Es para pedir que se trate sobre tablas hoy un proyecto de resolución para que la Cámara se exprese en repudio a la brutal represión que sufrieron los docentes en la provincia de Chubut, que ya se han referido otros diputados. Me refiero a la represión sufrida el día 27 y 28 de junio, donde han resultado heridos trabajadores de la educación con balas de goma, donde ha sido detenida un auxiliar de la educación, donde una docente ha sufrido la rotura de su clavícula y distintas lastimaduras. Pero esta represión es el colorario, como ya se ha dicho acá, de una política de atacar a los docentes, no sólo de parte del Gobernador Anzioni, un Gobernador del PJ de la provincia, sino del Gobierno Nacional. Hemos escuchado los dichos de Patricia Bullrich acusándolos de secuestradores a los docentes, buscando criminalizarlos, y esa es la respuesta que tiene el Estado para dar frente a un reclamo de las trabajadoras docentes, en su mayoría mujeres, que están reclamando algo tan sólo como que es que se aumente la cuota de refrigerio, es decir, el monto de refrigerio que reciben los alumnos en Chubut, que es de 5 pesos. Un alumno que se hace una escuela con temperaturas bajo cero, recibe un refrigerio por el monto de 5 pesos, que como todos sabemos, en la provincia de Chubut, los alimentos son más caros y la canasta familiar es mucho más alta. Y están también reclamando un aumento de salario los docentes que perciben 8.400 pesos de básico. Pero bueno, esta política no es una exclusividad de la provincia de Chubut, porque ya hemos visto cómo se ha intentado criminalizar a los docentes, con la gestión anterior en la provincia de Buenos Aires, con esta gestión en la provincia de Mendoza, en la provincia de Santa Cruz, y hace poquito en la provincia de Neuquén. Por eso considero que es muy importante que esta Cámara se pronuncie y repudie esta brutal represión, no dejando pasar un antecedente ante estos reclamos que se incrementan frente al ajuste, como ha sido la represión en la provincia. El número de proyecto es 4043 de 18, y lo dejo a consideración y solicito votación nominal. Gracias, señora diputada.